¡Hey! 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 Gerardo Martino levantó su primer título en el banquillo con el Inter Miami el domingo pasado al convertirse en campeones de la Leagues Cup venciendo a Nashville en tanda de penaltis. Previo al juego de la final, Martino había opinado que desde su perspectiva los equipos de la MLS también tenían que realizar largos viajes como los equipos mexicanos en el torneo. Lo justo es jugar un torneo donde los equipos de Estados Unidos puedan ser locales o visitantes y tengan que viajar como viajaron los equipos mexicanos, opinó el Tata, debido a que los equipos de la Liga MX sí manifestaron su molestia por los constantes y largos viajes. Aunque la opción de jugar la Leagues Cup también en México ya fue rechazada por el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber. Creo que económicamente, ciertamente tiene sentido tenerlo aquí en los Estados Unidos. Creo que es una gran oportunidad para que los clubes de la Liga MX puedan brindarles a sus fanáticos que viven en los Estados Unidos la oportunidad de ver a todos sus equipos. Así lo detalló para el medio France 24. Descartando que sea una opción a corto plazo que los equipos de la MLS viajen a los estadios de los clubes mexicanos como lo planteó Gerardo Martino, por lo que los juegos seguirán siendo en estadios de los Estados Unidos. Creo que sí, aquí, pero he aprendido después de tantos años. Nunca digas nunca a nada. Así lo detalló Don Garber. Es decir, el comisionado no estaría a favor de que la Leagues Cup tome un formato como en la CONCACAMPIONS. No creo que deba competir con la CONCACAMPIONS y creo que una vez que comienzas a tener local y visitante, comienza a verse así. No estoy seguro si eso es la mejor opción para las dos ligas y nuestra confederación.